Viejo rincón ¿Dónde estará mi garzón y herde nada? Testigo de mi amor y su traición Hoy vuelvo al barrio PDP Y al campanear no me da pena No tengo ya mi pobrecita abuela Mi rancho es una ruina, ya todo se acabó ¿Por qué caray loco de mí? Por eso ni mi vida entera También mi fe se convirtió en tapera Hizo lo cierto ruina latir dentro de mí De un tanguel vaivén da vida un amor De un tanguel vaivén nos hace traición Cuando te quiebras en una sentada Juntando tu carita con la mía Yo siento que en la hoguera de algún tango Se va a quemar mi sangre el mejor día Viejo rincón de turbios cajeratas Que fueron taitas del bandoneo ¿Dónde estará mi garzón y herde nada? Pulí mi tongo que fue mi perdición Del cuello del sol suena un violín Del cuello del sol suena un violín En el tablao de una cortina Y en un bulín que está al doblar la esquina Los taitas aprovechan del tango tentador Pa' que soñar pa' que volví Al callejón van a mi querer A revivir el mal de esas mujeres Sus risas, sus caricias, la parte de su amor De un tanguel vaivén da vida un amor De un tanguel vaivén nos hace traición